Estamos a sábado 13 de junio 2020 con 9 grados centígrados, de vuelta completamente al invierno, 9 grados centígrados. Buenos días, buenas noches, no es increíble el clima en Canadá, 9 grados centígrados, le da uno resfriado, casi tanto, bueno, vean, mira, están trabajando, entonces hay mucho ruido, tenemos que aliviar. ¡Vamos! Ya vienen niños a entrenar. Sí. Béisbol. ¿Qué es Béisbol? Sí, Béisbol. Ya se van normalizando de a poco. Ya, es que solamente dándole circo al pueblo es lo que hacen, pero nada de que los negocios quieren abrir. No, esta es la ciudad. No, es dos perros que hay. Es la ciudad que está trabajando. Mirá el rótulo de todos los camiones. Sírio. Son trabajadores de la ciudad que nos han mandado a trabajar. Son trabajadores de la ciudad que nos han mandado en diferentes partes del parque. Ah. Todos los que dejan acá, todo este equipo lo cargan dentro de esos camiones. Ah, ya está. Ah, la municipalidad, bueno. Exacto. Son trabajadores de la ciudad. 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 hoy salimos a correr un poco temprano 8.45 en la mañana 9 grados centígrados la suerte es que está haciendo sol sí, lo único bueno es que hay sol en el día va a aumentar a 19 total que no podemos dejar de hacer deporte es una motivación bien grande la temperatura no es excusa para hacer deporte nos invitamos siempre de parte del canal Sirope a hacer deporte a hacer deporte acá yo aquí hago deporte hoy desde acá a Piquelis mañana de cualquier lugar de Toronto esto es un buen sol si el sol ayuda están arreglando todo este parque porque me imagino que la gente ya empezó a llegar acá y tiene que ver reflejado los impuestos si, porque donde yo vivo está muy, muy, muy enyerbado exacto, la ciudad todavía no ha hecho eso se dedicaron a los parques primero ajá bueno qué más contamos que el deporte es salud y vida así que no hay excusas no hay que salir a correr hacer aeróbicos un buen suetercito el agua exacto, yo tengo que ir con tres camisas acá yo llevo dos se me quedó la gorra y el agua pero bueno ahí vamos con nuestra rutina menos mal que hay sol y que nuestra rutina es 7 a 8 kilómetros no, son 6 a 7 hoy, bueno total que correr es una forma también de adelgazar de mantenernos activos fuera estrés fuera angustias porque el 40 esta 40 va para que la gente se estrese también porque no hay salarios no hay nada no hay nada fijo esto ha sido a propósito todo el mundo encerrado y esto también para que los chicos todo se se dañe se estresen la gente no está acostumbrada a estar encerrados moren moren sin verse sin sus amigos y entonces así que como decimos al mal tiempo buena cara y ánimo bueno eso de la cara no me la puedo cambiar lo dejaremos hasta acá para porque quiero que sea corto ok hasta la chao pescado chao 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 chao